La voz tan tierna de mi bien amado Acústico en la siena Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz Alumbrando la ruta del alma Del que sigo amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve New York y Rosario Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias, gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Me dio el corazón Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Estás escuchando Fito Páez Acústico En la sien Gracias a la vida Y mi vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Amor Y el hijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón